Hola como están todos mi nombre es Emanuel Rueda y hoy vamos a hablar acerca de la Sony A37 una cámara que ya fue descontinuada por Sony pero sigue dando mucha batalla en el día de hoy tiene una resolución de 16 megapíxeles, tiene grabación en vídeo Full HD a 24 y a 60 cuadros es de lentes intercambiables de la montura A que tiene Sony, la montura antigua esta es tiene una calidad y unas prestaciones buenas para el día de hoy en cuanto a fotografía casi toda la línea de Sony de la montura A graba es en 1080, tiene pantalla articulada pero no tiene la pantalla completamente articulada sino a las partes de arriba y la parte de abajo se articula hacia abajo y hacia arriba, es muy muy buena en cuanto a calidad de imagen, calidad de vídeo también a destacar que tiene entrada de micrófono, bueno ahora vamos a hablar de los pros y los contras que tiene esta cámara que es la Sony A37, una de las grandes ventajas es que es una cámara APS-C a bajo costo las cámaras APS-C de hoy en día siempre rondan un poquito de los 500, 600 hasta 800 dólares para arriba esta cámara nos da una resolución de imagen y una calidad muy buena en condiciones de poca luz por tener un sensor grande que es un sensor APS-C otra ventaja que tiene esta cámara es que tiene entrada para micrófono no todas las cámaras APS-C, Canon, Nikon, Sony tienen entrada para micrófono esta cámara si en la parte de acá, si alcanzan a ver, si tiene entrada para micrófono eso es muy bueno para cuando vayamos a hacer vídeos y necesitemos un mejor audio del que tiene los micrófonos que tiene la cámara integrado podemos conectar un micrófono de acá de solapa o conectarlo y ponerlo en la zapata del flash y otra muy buena ventaja de la cámara es que es compatible con todos los lentes Sony E existe al día hoy una adaptadora en el cual se le pueden colocar todos los lentes montura E de Sony para colocarlos en esta cámara y tener mejor calidad en cuanto a los vídeos y las imágenes los lentes actuales de Sony montura E tienen muchísimo más calidad que los lentes que ya son un poquito más viejitos que son de la montura A de Sony bueno y como no todo es bueno, también están las partes malas vamos a hablar de los contras que tiene esta cámara tiene pocos modos de grabación, tenemos grabación a 60 y a 24 cuadros no tenemos grabación a 30 FPS ni tampoco tenemos resolución HD que es 1280x720 solamente podemos grabar a 60 y a 24 cuadros, no tenemos grabación en 4K y otra cosa que tiene esta cámara es que graba a 60 y a 24 en dos modos uno en entrelazado que es 60i y 24i y esos modos al día de hoy ya no se utiliza otra cosa demasiado mala que vi esta cámara es que la pantalla tiene muy malos ángulos de visión cuando la prendemos y la utilizamos vemos que la cámara tiene un visor LCD TFT de muy baja calidad la resolución es buena, digamos que aceptable cuando vamos a mover la cámara hacia los lados la cámara tiende a... los brillos de la pantalla tienden a irse para un lado y para el otro y la última cosa en contra que tiene esta cámara es que es un modelo ya descontinuado recordemos que la nueva montura de Sony es la montura E en el cual están las cámaras actuales, las A6300, A7300, A7300, A7R3, A7R3, etc. todas comparten montura E Sony decidió dejar esta montura que es la montura A eso que implica que la marca Sony ya no haga lentes para este tipo de cámaras bueno estamos acá con la Sony A37 entonces vamos a revisar los diferentes botones que tiene la cámara el botón de encendido que es este, ON-OFF acá podemos ver la pantalla ya encendida entonces acá tenemos el botón de menú en el cual podemos navegar y revisar todos los parámetros de la configuración de la cámara esta parte de acá es el flash, la parte de arriba acá tenemos el botón de movi que es el de la película para grabar vídeos acá tenemos para la exposición para tenerla fija este es el botón que en la lupita que es más y menos que es el del zoom el del zoom de la cámara, una parte desde acá acá tenemos un zoom que es como un zoom digital que tiene la cámara que es muy muy bueno a la hora de hacer vídeo y fotografía este es el LCD si lo queremos presionar para apagar y para que la imagen se vea a través del LCD bueno este es el dial, este es el dial en el cual podemos cambiar todos los diferentes tipos de toma colocar vídeo, programa manual, bueno vídeo inteligente, fotografía inteligente, fotografía sin flash, etc. acá tenemos los botones del display, queremos que no se vea nada en la pantalla tenemos el botón balance de blancos, tenemos el botón de los temporizadores y los modos de toma y tenemos acá el botón del ISO, este es el botón de la previsualización de las fotografías en este de acá y este es el de borrar para la parte de acá abajo tenemos el enfoque manual y el enfoque automático de la cámara si lo queremos colocar en manual o lo podemos tener en automático acá igual también el lente tiene ese motor que es para colocarlo en modo manual y modo automático para la parte de acá tenemos un botón para previsualizar partes que tengan en el viewfinder se desaparezcan y aparezca solamente la imagen acá tenemos un dial para cambiar la velocidad de obturación la parte de abajo tenemos para colocar la zapata y acá el slot para la batería y para la memoria acá está el slot para las tarjetas SD o Memory Stick Pro Duo que maneja la línea Sony en la parte de acá encontramos las entradas tenemos como les decíamos la entrada para micrófono, la entrada HDMI y la entrada para el cable de datos y tenemos los enganches que son estos para colocarlos en una correa estas son las características físicas de la Sony A37 bueno amigos ha sido todo por hoy espero vernos la próxima semana en otro próximo vídeo acerca de cámaras, vídeos y fotografías recuerda que con Cedero Enfoque consigues todo lo relacionado con fotografía, vídeo y producción audiovisual adiós